La inauguración de la Mostra de Venecia nos ha dejado imágenes llenas de frescura como la del precioso vestido de Emma Stone, un diseño floral en verde y rosa a media altura de Jean-Baptiste Valli, perfecto para la ocasión y el momento en la sala grande. Gemma Arterton no fue menos y se presentó con este mini vestido de cuello alto y manga sisa de Ralph Van Russo que complementó con sandalias metalizadas. Para completar el look minimalista ni siquiera llevaba accesorios salvo un reloj Jagger LeCoultre, eso sí, piernas, todas las que quieran. El estilo cambiaría de forma notable en la premier de La La Land, pues en la alfombra roja nos encontramos a Emma luciendo un espectacular diseño de Atelier Versace de la colección de otoño 2016, aplicaciones metálicas, el cuello alto y los hombros libres, un ligero talle en cintura y las tiras que permitían insinuar piernas, dando un toque de años 20 a la brillante pieza que en el cuerpo de Emma se destacó aún más. Gemma Arterton estaba impactante con este vestido largo, negro y ajustado hasta la cadera, lo que acentuaba su figura. En el bustier destacaba un falso sujetador que añadía un toque de sensualidad al diseño. Esta vez, y porque la ocasión lo ameritaba, Gemma complementó la sencillez del vestido con unos grandes pendientes de brillantes que terminaban en sendas esmeraldas, lo que daba al conjunto un aire de serena elegancia. Vaya manera de empezar las alfombras rojas en el Festival de Venecia.